Es un ejemplo nuestro país a nivel mundial, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, un ejemplo mundial. Pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Desde antes de Goebbelsch, mucho antes, ya aquí en México y en el mundo, se hablaba de que el que controlaba los medios podía manipular y llegar y mantenerse en el poder. A ver, acuérdense de la carta de Lucas Salamán a Santana, mil ochocientos cincuenta y tres. Cruzaba Santana después de que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio en Colombia y lo invitan a que regrese los conservadores, a terminar de desgraciar al país. Y en la carta de invitación, Salamán, que era el asesor principal del conservadurismo en México, es el conservador más inteligente del siglo XIX. Le dice, usted no se preocupe por nada, le van a aplaudir cuando regrese, a pesar de la tragedia que había significado el perder más de la mitad de nuestro territorio. Y el arrebatado, le van a aplaudir cuando regrese, a pesar de la mitad de nuestro territorio.